Papás de Lucero Mijares siguen moviendo sus influencias y ahora hay que verla en las Olimpiadas. Tal y como si se tratara de una personalidad sumamente reconocida, todo parece apuntar a que Lucerito Mijares tendrá un papel en las transmisiones de las Olimpiadas y aunque la joven no tiene antecedentes en el mundo deportivo, sus padres han utilizado sus influencias para impulsarla en este nuevo ámbito televisivo, generando opiniones encontradas sobre su participación. La noche del pasado domingo, Lucerito hizo una aparición en el programa La Jugada y se espera que se integre de manera esporádica a la producción durante las Olimpiadas en París, por lo que no es de extrañar que su contratación haya generado diversas opiniones sobre el alcance del poder de sus padres en su carrera, con algunos apoyándola y otros criticando la situación, pues hasta en la sopa la quieren meter. Durante su presentación en La Jugada, Lucerito hizo su mayor esfuerzo por demostrar su carisma y habilidades frente a las cámaras. Lo que la ha llevado a muchos a preguntarse si realmente merece este espacio o si es resultado de las influencias de Manuel Mijares y Lucero, quienes por décadas han sido de los favoritos en Televisa. Como era de esperarse, Lucerito comentó que estaba muy emocionada por esta nueva oportunidad y agradeció el apoyo constante de su madre, quien siempre está presente en sus momentos importantes. Además de mencionar que la presencia de su familia ha sido constante en su carrera, tanto en la música como en la televisión, impulsándola a nuevos retos. A pesar de la controversia, la protagonista del Mago sigue adelante con sus proyectos. Además de su incursión en el mundo deportivo, sigue con su carrera musical, colaborando recientemente con Mia Rubin en el sencillo La Barca, que ha tenido buena aceptación del público y ha demostrado su versatilidad artística. Del mismo modo, la joven cantante también ha tenido que enfrentar críticas y burlas sobre su apariencia y su vida personal, ya que en varias ocasiones, tanto ella como su madre han salido a defenderse públicamente, pidiendo respeto y empatía, por lo que estas experiencias han fortalecido su carácter y determinación. Obviamente, Lucerito ha aprendido a lidiar con la presión y los comentarios negativos, manteniendo una actitud positiva y enfocándose en su desarrollo profesional. Su participación en programas como Juego de Voces ha mostrado su talento y la conexión especial que tiene con sus padres en el escenario. Indiscutiblemente, las Olimpiadas serán un nuevo reto para Lucerito, quien deberá demostrar que tiene lo necesario para estar en un ámbito diferente al que está acostumbrada, porque su presencia en estos eventos deportivos será observada de cerca tanto por sus seguidores como por sus haters, esperando ver su desempeño. Lucero y Manuel Mijares, ambos icónicos en la industria musical mexicana, han sido figuras claves en el éxito de su retoño. Y si bien la protagonista de Chispita comenzó su carrera desde muy joven y ha mantenido una presencia constante en los medios, eso no ha evitado que se mantenga alejada de los escándalos, mientras que Mijares ha sido conocido por su poderosa voz y su impacto en la música romántica. Sin embargo, la influencia de Lucero y Manuel ha sido un tema de debate, pues muchos consideran que Lucerito ha tenido oportunidades que otros jóvenes no tienen gracias a sus palancas, por lo que es crucial analizar si su carrera está basada en su propio talento o en los contactos y el renombre de sus papás, poniendo en evidencia que esta situación es la realidad de muchos hijos de celebridades en la industria del entretenimiento. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.